Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Voy a compartirles ahora, para aquellas escuelas donde sus alumnos no tienen acceso a internet, tenemos una segunda opción, un examen de manera presencial, y ahí hay varias opciones. Podemos descargar el examen, proyectarlo a través de un cañón, o en su defecto, solamente descargar las hojas ópticas, descargar un examen, irle leyendo pregunta tras pregunta, con la respuesta, así que los alumnos vayan seleccionando y entregando su información, y posteriormente el maestro, subir los resultados. En este sentido, avanzaremos para que yo les muestre cómo descargar los materiales. Damos clic a la valoración diagnóstica, nos vamos aquí, el tutorial para la aplicación presencial, y le damos clic. Tutorial para la aplicación presencial. Tiene las mismas indicaciones de los videos anteriores, las mismas fechas. Estas son las indicaciones generales, que son distintas. Descargar los instrumentos del diagnóstico, ingresar al sitio del diagnóstico, proporcionando la clave del centro de trabajo a este enlace. Voy a hacerles un ejercicio, para que vean ustedes, un ejercicio para preescolar, para primaria y para secundaria. Para que ya media superior, pues es el mismo proceso. Así que vamos a revisar la primera de preescolar. Pocamos la clave del centro de trabajo, y damos clic en ingresar. Y aquí ya nos permite descargar el instrumento para tercer grado de preescolar. Así de simple es el proceso. Voy a cerrar sesión. Ahora voy a ingresar con uno de primaria. Y aquí nos va a aparecer primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. No se vayan a equivocar, porque aquí están, están en otra lengua, en el tal, soxil. Así que, ustedes descarguen lo que está en español. Vamos a ver un ejemplo para cuarto grado. Aquí está. Y aquí están ya las preguntas. Voy a cerrar sesión. Y ahora vamos a hacer un ejercicio para secundaria. Colocamos la clave del centro de trabajo. Y aquí están los instrumentos de primero, segundo y tercer grado. Vamos a agarrar uno de segundo. Y aquí están ya las preguntas. Después de que los alumnos hayan contestado en sus hojas ópticas, aquí donde dice captura de resultados, le vamos a dar clic en capturar. Aquí se va a aperturar, todavía no está activo, donde nosotros vamos a darle clic y vamos a colocar la curva del alumno e ir marcando sus respuestas que nos hayan entregado. Esta es la forma como se pueden cargar los resultados de cada uno de los niveles, tanto de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Todo lo que van a ver aquí más adelante es lo que yo ya les mostré para que ustedes puedan revisarlo. Viene aquí cómo vamos a descargarlo, aplicar los instrumentos, ya les di las opciones que puede haber. Igual aquí vamos a entrar, vamos a capturar los resultados, ya les mostré de manera virtual cómo se va a hacer. Acuérdense que todavía no está activo, cuando diga registrar hoja de respuesta le van a dar clic e ingresamos las respuestas de los alumnos y aquí vamos a ir marcando cada una de las respuestas de las hojas ópticas que los alumnos nos hayan entregado. Al enviar los resultados podemos registrar una nueva CUR y un segundo alumno. Los resultados cualitativos recuerden que es la la plataforma que les mostré en los videos anteriores que si es para alumno la CUR marcarnos el robot ingresar si es para escuela la clave centro de trabajo marcarnos el robot e ingresar. Todos estos enlaces se los dejaré en la descripción del video. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición. Gracias. Gracias.